Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen miércoles para todos. Una nueva entrega informativa de Unirío TV Noticias en un día bastante particular hoy, ¿no? El campus prácticamente vacío debido al alto nivel de acatamiento que tuvo el paro de la Asociación Gremial Docente previsto para el día de la fecha. Ya vamos a estar precisamente en nuestra edición hablando sobre el tema. Ahora nos adentramos en lo que es la Facultad de Ciencias Exactas. Días atrás tomó conocimiento público un incidente dentro de los laboratorios al activarse lo que es la alarma de un detector de este monóxido de carbono. Las declaraciones oficiales en la voz de la actual decana de la Facultad de Ciencias Exactas estamos hablando de la licenciada Marcela Daniela. El día martes cuatro becarios que estaban desarrollando sus actividades de investigación en el Laboratorio 3, en el plantar del Departamento de Química, sintieron dolor de cabeza, son una alarma de un tubo de monóxido que se encuentra en ese espacio. Inmediatamente se procedió a desalojar el lugar, esos fueron al centro de salud, como indican los protocolos en estos casos. Y por tratarse de becarios que son de CONICET, ellos tienen su ART y la ART indica que ellos tienen que dirigirse a un nosoconio privado de la ciudad. Entonces, después de que se constató que era una leve intoxicación, eso se constató acá en nuestro centro de salud, fueron derivados a dos nosoconios privados de la ciudad, esos fueron por sus propios medios, donde los médicos de esos lugares pudieron corroborar el mismo diagnóstico que se había dado acá en la universidad. Posteriormente, de eso, lo que se hace es proceder al llenado de todo lo que es la documentación respectiva para la denuncia del accidente, se hace la denuncia de la ART, se hace todo lo que corresponde, porque Secretaría de Trabajo, particularmente en nuestra universidad, quien investiga cada uno de esos accidentes o incidentes que puedan ocurrir en la universidad. No es este caso particular, sino cada uno de los casos, así es el procedimiento. Y bueno, ahí quedó todo y solamente nos contactábamos con estos profesionales becarios para consultar cómo estaban, estaba todo bien. Al día siguiente, eso tomó un dominio público, nos desconocemos las razones, no sabemos, y bueno, de ahí es que se han desatado algunas, podríamos llamarle inquietudes de parte de la prensa principalmente. Nosotros hicimos a través de prensa de la universidad un pequeño comunicado el día jueves, simplemente para llevar la tranquilidad de que estaban todos bien y que había sido un hecho, nosotros trabajamos todo el tiempo con sustancias, tenemos laboratorios de ciencias experimentales, en química, biología molecular, en micronaturales, y a veces suceden algún tipo de hechos relacionados a eso. Lo importante era llevar la tranquilidad que había funcionado muy bien el protocolo, los instrumentos que se están manejando, en este caso particular, las facultades exactas también funcionaron bien, estaban declarados los estudiantes, las actividades que estaban haciendo, estudiantes de posgrado, están haciendo el doctorado en química, estos en particular. Para nosotros había sido un hecho donde siempre después de esos hechos hay que revisar por qué sucedió, qué pasó, qué fue, inicialmente, aparentemente, la alarma de ese tubo no era la causante de ese dolor de cabeza, porque bueno, así lo dijeron los médicos, igualmente se hace una investigación. Como esto ha tomado un dominio público, por eso le pedí la palabra a la rectora para comentarles y llevarles la tranquilidad de que si bien el tema sigue en el dominio público, en la universidad están todos los elementos activados, no ha sucedido nada, los chicos están muy bien. Ahí estaban entonces los conceptos de la actual decana de la Facultad de Ciencias Exactas, Marcela Danieles. Recordamos, decana reciente, debido a que Marisa Rovera asumió las funciones como rectora de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Vamos a irnos a otro tema, también lo habíamos anticipado en ediciones anteriores, las Secretarías de Coordinación Técnica, en conjunto con la Secretaría de Bienestar, iban a iniciar un relevamiento acerca de las condiciones de seguridad y de higiene y también de salud de las actuales residencias estudiantiles universitarias. Ayer, en Consejo Superior, las autoridades de la Federación Universitaria Nacional de Río Cuarto presentaron un informe al respecto. Lo escuchamos. Varios meses que los estudiantes vienen manifestando serios problemas en cuanto a los servicios y el mantenimiento en las residencias universitarias y ante estas quejas que nos han llegado hemos hecho un relevamiento en el cual hemos ido recolectando datos que los chicos nos han brindado y hemos presentado una nota con su respectivo anexo al superior con todo lo plasmado en el formulario por los estudiantes para darle visibilidad y que tenga un tratamiento rápido porque hay problemas que son de una gravedad importante. ¿Cuáles son algunos de esos problemas? Hay estudiantes que no tienen gas, que pasan frío, que no pueden cocinarse algo a la noche para cocinar, que viven con el menú del comedor y lo que tengan. Hay gente que no se puede bañar, que tiene que acudir al gimnasio mayor o a la casa de algún compañero conocido fuera de las residencias y es algo que hoy en día no puede estar pasando. Hay que darle una solución. De hecho, junto con el informe que presentaron ante el superior, presentaron evidencia o presentaron fotos de lo urgente que es esta situación. Sí, también en el formulario había una opción que los estudiantes pudieran mostrar cómo viven el estado de su departamento para darle mayor importancia a la situación. Estamos transitando un cambio de gestión en la universidad. ¿Cómo ven la predisposición del nuevo rectorado para trabajar en estas cuestiones? La verdad que hay una muy buena predisposición. Hemos estado hablando también no solamente con la rectora y vicerectora, sino con la nueva secretaria de Bienestar, con el nuevo secretario de Coordinación Técnica y hay un buen diálogo, una buena comunicación y hay ganas de resolver esto rápido, de dar una solución a los estudiantes. No nos vamos del tema. Como estamos viendo ahí en la agenda de lo que fue la reunión de ayer martes del Consejo Superior, se presentaba el informe sobre el relevamiento y las carencias que esgrimían los estudiantes universitarios acerca de lo que ellos consideran deberían empezar a iniciarse obras urgentes para una mejor condición de vida en dichas propiedades. Vamos a escuchar ahora las palabras de ambos secretarios, tanto de lo que es la Secretaría de Bienestar como la de Coordinación Técnica y de Servicios. Inicialmente fuimos a hacer un relevamiento la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Coordinación Técnica, conjunto con la gente de Erguita Lectura, y bueno, vimos un estado que no era bueno, no estaban en buenas condiciones para evitar. Bueno, hay algunas que sí, pero hay otras que están muy deterioradas, entonces es una prioridad sí de la gestión poder mejorar, poder finalizar con la obra de gas que ya se había emprendido. Y después continuar con otras cuestiones de albanilería, de plomería, cubierta de techo, revoques, algún cambio de pisos también o cambio de azulejos, muchas cosas por hacer, pero bueno, la idea es identificar cuestiones urgentes y poder ir resolviéndolas y planificar cuestiones a mediano y a largo plazo también a llevar adelante. Estamos trabajando de manera conjunta, integrada con la Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios y también con los estudiantes, y las estudiantes que a través de sus agrupaciones están nucleando la voz de todos los residentes que viven ahí y nos hacen llegar sus inquietudes. De esta forma nos estamos organizando para trabajar de manera conjunta en el relevamiento, se están organizando ellos en formar un representante por cada una de las torres, entonces como para trabajar de manera conjunta en este sentido. Y mientras tanto estamos avanzando en el relevamiento que planteamos en la primera sesión del Consejo Superior desde ambas secretarías. También mencionaban el tema de la seguridad. Sí, también es una preocupación que tienen los y las estudiantes que viven allí en las residencias y algunas cosas ya estamos interviniendo y en otros casos requiere algo más de intervención como iluminar otro sector que es un bastante recorrido para cuando están en clases en el pabellón 4 y demás. Otras son un poco más simples como organizar y agilizar la gestión de algunos reclamos, el funcionamiento de las cámaras, la organización de la guardia, entonces estamos abordando ya esa problemática también para hacer las mejoras que en lo inmediato se puedan hacer y otras que llevaran un poco más de tiempo resolverlas pero también se están teniendo en cuenta. Bien, entonces ahí teníamos las dos campanas, por un lado la de los consejeros estudiantiles y autoridades de la Federación Universitaria de Río Cuarto y también la de los secretarios quienes se comprometieron a iniciar las obras urgentes que hacen falta. Enseguida retornamos con más información, les proponemos ahora una breve pausa institucional. Unirrio TV Si sos estudiante, graduado, docente o no docente de la UNRC y usas el transporte urbano, te invitamos a responder la encuesta sobre el actual funcionamiento del sistema de transporte local. Completá el formulario ingresando al CISINFO en la sección Formularios. Completarlo no te llevará más de 12 minutos y con tu respuesta podés contribuir a mejorar las condiciones locales del sistema de transporte urbano. Compartí la encuesta con tus compañeras, compañeros, colegas y otros miembros de la UNRC. Instituto de Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas Universidad Nacional de Río Cuarto y CONICET Viaja a Mendoza, Salta, Chubut, Villa Gesell. A donde vayas, viaja seguro. En el micro, también usa el cinturón de seguridad. Ministerio de Transporte. Argentina Presidencia. Ministerio de Transporte. Comenzamos este segundo bloque de UNICRIO TV Noticias. Lo habíamos adelantado al comienzo de la edición. El campus semivacío en el día de hoy debido al alto nivel de acatamiento, más de un 80% que tuvo el paro realizado por la AGD, esto es la Asociación Gremial Docente de nuestra Casa de Altos Estudios. Escuchamos ahora los conceptos de Florencia Granato, secretaria general de dicha asociación. Estamos aproximándolo porque salieron los compañeros a contar, pero entre un 80 y un 85% de acatamiento, poco movimiento de estudiantes, poco movimiento en los colectivos, así que, y bueno, y autos no en la misma magnitud que los días sin medida de fuerza, así que contentos y entendemos que es valioso el trabajo que se ha dado, la visibilización que hicimos ayer, bueno, la difusión en los medios de la UNICRIO, así que bien importante. Y hoy, además de este paro, están realizando una visibilización también aquí en la Rotonda Agustín Toscano. Exacto, estamos panfleteando, bueno, hasta la policía se llegó al lugar, sin mayores, no estamos ocasionando disturbios, sino solamente acercando folletos a quienes pasan, pasan todos los vehículos, para, bueno, justamente para que esto llegue a la comunidad, los vecinos, las vecinas y todos quienes habitan en Las Higueras y Río Cuarto estén al tanto de la situación y puedan ayudarnos a defender la educación pública. Y ayer se hizo una radio abierta en el comedor, ¿cómo fue el resultado? Ayer radio abierta en el comedor, bien interesante, con compañeros de agrupaciones estudiantiles también, así que, bueno, en una hora, viste, el mediodía, donde confluye mucha comunidad universitaria el comedor, así que valioso y, bueno, y seguimos en esta lucha. El sábado van a estar participando de una actividad en el marco de un nuevo aniversario de Cordobazo. Exacto, Sadi Carnot y Sobremonte, es la convocatoria de compañeros de una biblioteca popular, bueno, confluyendo con otras organizaciones sociales, el sindicato, justamente, como decís vos, conmemorando el Cordobazo y levantando las banderas también del Cordobazo, porque entendemos que es el campo popular y de los trabajadores y las trabajadoras que debe estar en la vanguardia parafraseando a algún docente de la universidad de la lucha popular. Bien, escuchábamos entonces los conceptos esgrimidos por Florencia Granato, buscando principalmente lo que es una recomposición salarial que ya está bastante atrasada y también lo que es la cláusula de gatillo mensual para equiparar los costos con los altos niveles que muestran los índices de inflación mes a mes en nuestro país. Vamos a cambiar de tema, ahora nos vamos a ir también hacia la Facultad de Ciencias Exactas, desde el laboratorio al campo, transformando el conocimiento en producto, es el nombre de una charla que comenzó en el día de la fecha. Dialogamos con Adriana Fabra, docente de nuestra universidad e investigadora del CONICET, quien nos acompaña y quien nos esgrime los siguientes conceptos, los detalles y las performances de cómo se va desarrollando este nuevo taller en el campus universitario. Unas jornadas de autorización que tuvieron una duración de tres miércoles consecutivos, las dos primeros miércoles fueron cerradas a los miembros del INAP y esta tercera y última jornada es abierta a toda la comunidad y el objetivo fundamental de esta tercera jornada es generar un espacio en el que podamos vincular el sistema científico con el sistema empresarial, ya que en nuestro instituto, que se denomina Instituto de Investigaciones Agrobiotecnológicas, justamente desarrollamos bioinsumos que pueden aportar a la producción agrícola sostenible. Lo que pretendemos es poder trasladar esos conocimientos que se generan en el interior del instituto al medio socioproductivo. Entonces, esto es lo que nos llevó justamente a generar este espacio de interacción con el medio, entre investigadores que transfieren sus conocimientos al medio. Y en este sentido, ¿cuál es la importancia de fortalecer esta articulación, esta transferencia de lo que se hace en la universidad al medio? Sí, entendemos que se destina, el sistema científico financiero destina muchos fondos para realizar investigaciones y que esas investigaciones deben, de alguna manera, mejorar la vida de la gente. En el caso de nuestro instituto, nosotros trabajamos en investigaciones en la biotecnología agrícola y nuestro interés es mejorar la producción agrícola haciéndola más sostenible. Para ello, investigamos en el desarrollo de insumos biológicos que son más amigables con el medio. Pero la producción y la comercialización de esos insumos biológicos dependen de empresas que conocen de estos aspectos y de ahí la importancia de esta vinculación entre los científicos o la ciencia y los empresarios. Profesora, en la jornada de hoy ¿qué temas se van a tratar a nivel general? ¿Quiénes son los disertantes? Sí, tenemos cuatro disertantes que nos van a mostrar generalmente que son los... primero, una parte de vinculación tecnológica de la Universidad Nacional de Río Cuarto como es el licenciado Marcos Tarjeta pero también la doctora Farías que es una investigadora que ha podido transferir sus investigaciones al medio es la cofundadora de PUNA S.A. El doctor Ignacio Quelas que trabaja en ITEC que es una empresa es un sistema que depende de YPF y de CONICET y también un representante del Cluster Hub 4 de Río Cuarto. Continuamos con las jornadas de vinculación tecnológica que se están desarrollando entonces en la Facultad de Ciencias Exactas recién compartimos los conceptos de Adriana Fabra doctora investigadora de CONICET escuchamos ahora las palabras de Ignacio Quelas de la Fundación ITEC. Bueno, mira, nosotros venimos de la ciudad de La Plata formamos parte de una empresa que es una empresa híbrida muy importante en Sudamérica porque es importante lo digo desde el punto de vista que es única porque es mitad de YPF y mitad CONICET una empresa mixta y venimos a hacer aporte invitados por Fabricio para contar un poco lo que es la empresa porque es una empresa nueva para contar otra empresa que vamos a hacer en la ciudad de Mercedes que se llama Centro de Innovación para una Agricultura Sustentable también mezcla entre YPF y fondos del MINCIT o sea gobierno digamos YPF y después vamos a contar un producto que tenemos en Góndola que es basado en un inoculante que tiene bacterias fijadoras de nitrógeno y hongos que ayudan a la promoción del crecimiento vegetal vamos a contar un poquito como los atributos que tiene ese producto para soja y para maíz ¿De qué manera trabaja esta empresa? ¿Cómo se desarrolló este producto que ahora tienen? Mirá es un producto que ya lleva tuvo como cuatro años de desarrollo de investigación somos muy fuertes en la parte investigativa porque atrás del producto que tiene que tener un rendimiento que tiene que tener un desarrollo en el campo y ser importante digamos aumentar los rendimientos nosotros atrás de eso buscamos siempre un plus que es lo que busca Conicet normalmente que es un plus más bien académico y de preguntarnos por qué hace lo que hace un microorganismo en una planta por ejemplo para que desarrolle más grano o más superficie foliar o el atributo que uno desea pero del punto de vista más académico entonces nosotros buscamos mucho el plus académico a los productos que desarrollamos en Cóndelo no solo que el productor lo compra porque va a tener un rendimiento va a estar favorecido por eso sino atrás la parte académica que nos sirve también para publicar de preguntarnos por qué hace lo que hace y cómo lo hace Y en este sentido ¿cuál es la fortaleza o la ventaja de esta modalidad híbrida de conformación de la empresa? Mirá eso no te lo sé decir porque es algo nuevo la verdad que yo hasta ahora le veo todas ventajas seguro tendrá su desventaja pero por ahora no la conozco fusionar un organismo de gobierno con una empresa privada digamos lo hace digamos la parte privada aporta los fondos y el CONICET aporta el conocimiento digamos y entonces lo que nosotros tenemos que hacer básicamente si uno forma parte del CONICET es hacer un cambio de lugar de trabajo y directamente que es un papelito digamos y con eso ya puede empezar a trabajar en la empresa entonces esto el valor agregado que le damos es el valor del conocimiento que ya traemos y que lo terminamos forjando y amplificando digamos en la empresa En la edición del día de mañana jueves seguiremos ampliando todo lo concerniente a este importante taller que se viene realizando en lo que son las jornadas de vinculación tecnológica dentro de lo que es la Facultad de Ciencias Exactas por el momento nos despedimos hasta el día de mañana deseándoles a todos y todos tengan una excelente jornada que nos despedimos Gracias.